Y pedí una confirmación, algo que pudiese contrastar de que esto era real. Y la voz me dice que suba la terraza a la casa. En ese momento yo vivía en Orrante del Mar, en Lima, esto es en la costa, en Perú. Y subí a la terraza, acompañé a mi familia y todos vimos, ya era de noche, una luz roja concentrada que se iba aproximando, no era una antena, no era nada conocido, pues estaba moviendo, se puso sobre nosotros y se vio un aparato de formato triangular sobre nuestras cabezas. No emitía ruido alguno. Hay miembros de la iglesia católica, militares, altos mandos políticos, que han tenido algún tipo de experiencia con el fenómeno OVNI o consideran la posibilidad de un contacto con seres extraterrestres. Me fui preparando, como mucha gente en el mundo, para verles físicamente. Experiencia que viví en siete oportunidades, o sea, los he visto cara a cara en siete ocasiones. Son bastante altos, uno de ellos es Antarel, que tiene más de 2 metros 50 de estatura, 2 metros 70. Los ojos bastante especiales, color miel, una mirada profunda, como si el universo estuviese siendo irradiado a través de su propia presencia. Aspecto nórdico, la nariz medianamente aguileña, el rostro ligeramente afilado, muy blanco, los cabellos canos, largos, platinados, que le caen por detrás de los hombros. Y generalmente le he visto con un traje plateado, muy pegado, un cuerpo que es esbelto y muy proporcionado.